Y en el marco de los distintos aniversarios que se cumplen en estas fechas vinculadas a lo que terminó siendo la caída del gobierno de la Rúa y de aquel régimen neoliberal iniciado años antes, también se cumplen 20 años de lo que fue la gesta del Frenapo, el Frente Nacional contra la Pobreza, que impulsaba la entonces CTA, cuyo secretario general era Víctor de Genaro, a quien le agradecemos que se haya acercado aquí a Canal Abierto. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué lectura haces de lo que fue aquella épica hoy? Bueno, vos sabés que mi inconsciente en los últimos tiempos a veces mezclaba y decía, de repente estamos ahora en la selección del 2001, el año que viene, el 2002, mezclaba. ¿Por qué hay algo similar? Mi inconsciente me manifestaba algo, sentía, y es la crisis de representación que abre la posibilidad de discutir la gobernabilidad. Eso está, te diría, a flor de piel. Con diferentes formas de expresarse eso. Una cosa era en aquel momento, otra cosa es hoy y la perspectiva que se abre. 2001 termina con el 19 y 20 de diciembre. En esa explosión impresionante para decir basta. Yo a los poquitos días, mi hija, Julieta, la más chiquita, me decía, papá, en el 2001, cuando festejábamos a fin de año, me dice, este año duró más, duró más que, viste, parecía que era la sensación. Y había, fueron muchas cosas. Fue impresionante ese 2001. Y yo sentí que lo más importante es que terminó la dictadura. Ese día terminó en nuestra conciencia la dictadura. La recuperación de las instituciones constitucionales fue en el 83. Ahí se recuperaron la vigencia de la constitución. Pero la dictadura se terminó ese 19 a la noche cuando el pueblo salió a la calle claramente a decir no al estado de sitio. Esta vez no. Esto es lo que me decía la gente en la calle. O sea, nosotros el 19 estábamos ya en una reunión en la CTA. Habíamos resuelto convocar a paro general al otro día. Se intuía que iba a haber una conferencia de prensa donde iba a declarar el estado de sitio. Estábamos esperando eso. Fue una reunión donde estaba todo el frenapo, porque no fue solo de la CTA en esa reunión. Estaban los jóvenes, estaban hijos. Recordemos que era una organización que se había formado en el 96. Estaban los compañeros de los derechos humanos. Estaba la federación agraria. Estábamos todos los que había formado el frenapo y yo alcancé a hablar por la televisión a convocar el paro para el otro día si había estado de sitio como se suponía. Porque había que ir a descalificar a que el Congreso no lo aprobara el estado de sitio. Y el estado de sitio fue, terminó de la rúa y habíamos decidido quedarnos ahí. Si nos detenían era, nos quedábamos en la CTA. O sea, perdón, las instituciones también, hasta las organizaciones sociales se lleva puesta esa movilización popular porque no esperaron que llamaron al paro. Salieron... Bueno, es que no fue una... no es que te llevaron puesta... Una cosa es lo impredecible de un acontecimiento y otra cosa es la espontaneidad. Yo creo en lo impredecible, no en la espontaneidad. Vos pensá que el día 18 terminaba la consulta popular del Frente Nacional contra la Pobreza que vos decís. Cuatro días estuvimos votando. 17, 18... perdón, 15, 16, 14, 15, 16 y 17. El 18 hacemos la conferencia de prensa al mediodía. Damos los resultados. 3 millones y medio casi de votos que decían un shock de distribución del ingreso. El poder estaba quebrado. Había una disputa arriba. Que es distinto a lo que hay hoy. Había los dolarizadores y los devaluadores. Nosotros, el pueblo, durante todo un año, habíamos metido una cuña que era distribución de la riqueza. Y logramos instalarla en el último momento, esa consulta popular, después de un año y medio de movilizaciones. Que fue planteando un crecimiento impactante. Entonces, esa distribución del ingreso frente a la devaluación y a la dolarización surgía como una perspectiva distinta. Al mediodía hicimos la conferencia de prensa. Del 18, de diciembre del 2001. En la sede de lo que era el Frenapo, había una cuadra del Congreso, que era una sede de lo que había sido el Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos. Estaban todos los diputados, estábamos todos los que habíamos participado, las organizaciones sociales. Y nos fuimos a descansar. Yo, la verdad, a dormir. A las 2 de la mañana me despierta Mariano Hues, o sea, a las 19.02 de la mañana. Y me dice, Víctor, acá está sucediendo una realidad tremenda. El pueblo está en la calle, es bum bum. Y con el obispo, lo que resolvimos es hacer una sesión del Consejo Deliberante y marchamos a Capital. A las 2 de la mañana del 19. Vamos a plantear el tema este que hay que resolverlo. Evidentemente, eran a las 2 de la mañana. Yo empecé a llamar a todos para que a las 9 de la mañana, en la sede del Instituto, del Frenapo, nos juntáramos todos y empezamos a convocar para recibir a la marcha que arrancaba de Moreno. Fuimos a la reunión y evidentemente la marcha se suspendió, se quedaron en Moreno, pero ya no era Moreno, era el país el que estaba movilizado haciendo saqueo, esto. Había de todo. Y ahí se produce un hecho importante porque empieza a haber una represión, no indiscriminada en ese momento, pero sí una actitud del gobierno de que se encerraba y que planteaba una actitud de que era necesario hacer el estado de sitio. Bueno, a partir de eso nos convocamos a todos y frente al estado de sitio íbamos a hacer el paro. ¿Por qué? Porque lo tenía que aprobar el Congreso al otro día. Entonces el paro con movilización de la CTA era al mediodía del día 20 y fuimos ahí para que no aprobaran el estado de sitio de la Rúa. De la Rúa se declara el estado de sitio y ahí sí fue una explosión, no solamente en Plaza de Mayo, en todas las plazas del país. Yo me acuerdo que el primer hecho más importante es que renuncie a Cavallo a la noche. Como primera manifestación es renuncia al ministro de Economía, no renunció de la Rúa ese día a la noche. Bueno, entonces medio como sea que se aflojó a la espera de la solución del Congreso, del estado de sitio. Pero me acuerdo que con Claudio fuimos a... para quedarnos, es una anécdota, fuimos a Lanús y bajamos en pavón porque estaba toda la gente frente a la municipalidad de Lanús, en la calle, toda la gente, era impresionante. Llegué a casa, bueno, por supuesto, mi hija, esta Julieta, tenía toda bochada la olla porque habían estado también en Lanús. Fue en el país, se habla de Plaza de Mayo. Y en esto a mí me pasó varias veces y viene bien recuperarlo. Siempre se habla de Plaza de Mayo porque es lo que se ve, pero todos los hechos fundamentales de nuestra historia también se produjeron en las ciudades, en las capitales o en ciudades importantes de cada lugar. Entonces, al otro día, si vamos al Congreso, no se hace la sesión, estuvimos esperando, cae la sesión, no se aprueba el estado de sitio y ahí empieza la discusión de si renunciaba de la RUBA. Y ahí sí nos reprimen en Congreso, por lo menos a nosotros y a otros grupos que estábamos ahí y discutimos qué hacíamos y resolvimos en estado de asamblea permanente hasta ver qué iba a hacer de la RUBA, que termina renunciando a la presidencia. Se acabó la dictadura, el estado de sitio. Eso es lo que decía la gente en la calle. Esta vez tenemos que evitar, no nos puede pasar lo que la otra vez. Pensemos que la recuperación de las instituciones trajo aparejado la obediencia debida, el punto final y hasta el indulto. Después lo tiramos abajo, pero fue así, ahí terminó eso. Así que yo sentí que se abrió una nueva gobernabilidad. Y pensándolo bien, el 2001 termina en Argentina el 19 y 20 de diciembre, pero empezó en el foro de Porto Alegre en enero. De ese mismo 2001. Claro, antes. Nosotros nos dimos cita en Porto Alegre, que era una ciudad gobernada por el PT, donde Lula con todo un montón de sectores del mundo nos convocaba, que éramos todos los resistentes de los 90, los que habíamos pensado y peleado que la historia no se había acabado, nos reunimos ahí y dijimos, otro mundo es posible. El foro social mundial. Es ese marco internacional que también abre una perspectiva latinoamericana importante, que se consolida en el 2002. 2001, si uno le preguntaba a la gente, ¿cuál es el año de mayor movilización? Te va a decir espontáneamente el 2001. Sin embargo, fue el 2002. El 2002 fue el año de mayor movilización en nuestro país. Fue el año de la crisis más grande de gobernabilidad. Fue el año que Dualde hizo el primer ajuste con la devaluación y enfrentamos el gobierno y terminamos haciendo el paro nacional del 29 de mayo del 2002. Y se acabó la gobernabilidad. O es la gobernabilidad de unos o de otros o es una nueva gobernabilidad que expresábamos nosotros. En ese paro fue claro. A tal punto que apelaron a algo tremendo, porque a los pocos del día del paro asesinaron a Maxi y a Darío y abrieron, y Dualde ese día, a la mañana que hacíamos la marcha hacia Plaza de Mayo contra el asesinato, convocó a elecciones. Terror y división del campo popular. Dos herramientas clave de los sectores del poder. Entonces, esa crisis marcó un punto final para mí de la dictadura y abrió una nueva instancia. Es posible una nueva sociedad. Es posible un nuevo mundo. La historia no se acabó y vamos a ser protagonistas. Pará, recién hacías una distinción entre lo que es recuperación institucional y democracia, que bueno, no es lo mismo, obviamente es mejor tener la recuperación institucional que no, pero no es lo mismo. ¿Crees que ahí empezó la democracia? No, la democracia no es un sistema de gobierno. Se confunde mucho eso. La democracia es un proceso. Es el empoderamiento de los sectores populares y del pueblo para hacer lo que es alcanzar niveles de libertad y democracia en todas las cosas que se puedan hacer. No es que es un sistema de gobierno. Si el sistema de gobierno se cambian las constituciones, se cambian los reglamentos, hay todas cosas distintas. Se confunde eso. Te quieren vender el envase, la democracia. No. Hoy hay derechos plenos, no. Hoy existen los derechos más elementales. Comer en la Argentina no está garantizado. Así que la democracia es un proceso. Por eso la CTA, que frente a la caída del campo socialista, la derrota o como se quiera llamar, y la traición del PJ con Menem, que hizo todo lo contrario de lo que fueron los 10 años de felicidad en la Argentina, encabezado por Perón y lo que fue la cultura peronista, y que sigue siendo como cultura, se planteó que frente al fin de la historia, frente al fin de la lucha de las ideologías, se planteó una cosa muy importante en el campo de los trabajadores. Libertad y democracia sindical, manzan juntas. Es un proceso. Y siempre habrá más. Las transformaciones socialistas no terminaron con el patriarcado. O sea, la lucha por la emancipación sigue. Es permanente. Y cada sociedad, cada generación, va planteando una nueva etapa superadora hacia la felicidad humana. Que eso es un proceso. Eso es lo que yo creo sobre democratización. Ellos te lo quieren vender como forma de gobierno. No es una forma de gobierno. Ahora, si se acabó el que no se puede. O se puso en duda. Y creo que estamos en otro periodo. Hoy, los dolarizadores y devaluacionistas ya no están peleados. Ganan los dos. La cúpula de poder en la Argentina, ganan devaluando o dolarizando. Ahora sigue siendo la pelea por la distribución del ingreso. No alcanzamos el poder suficiente como para garantizar ese proceso distinto. Para vivir dignamente. Y eso no pasó solo en la Argentina y Latinoamérica. Hace pocos días gozamos la plaza donde estaba Lula, Pepe, Mujica, Cristina, Alberto. Que están diciendo, viene una nueva etapa. Sí que viene, claro que viene. El pueblo argentino lo demostró claramente en el 19. Dijo, bum. Hizo el 2001 electoral. El aluvión de votos que tiró abajo el gobierno de Macri, de Vidal, y abrió una instancia distinta, evidentemente fue ese aluvión. Pero dos años después dijo, muchachos, así no. Puso límite. Porque la gobernabilidad no es solamente para tirarla abajo la de ellos. Es para construir una nueva gobernabilidad. Está en discusión. Estamos interpelados. Y esta nueva etapa, esta nueva década de posibilidades, se está abriendo. Yo creo que no solamente la Argentina, ¿no? Después de lo del aluvión de votos del 19, el peligro del imperio que vio, que notó con la sola reunión de Alberto Fernández y López Obrador de México, aceleró el golpe de Bolivia. Ahora, un año después, pues lo boliviano, dijo, abajo. Chile, es una explosión de perspectiva de futuro. Pero, Perú, o sea, que hay un proceso latinoamericano que está renaciendo y que el otro día en la plaza nos mostró la puntita. Ni qué decir si gana Lula en el 2022 en Brasil, que esa locomotora que es Brasil se integre con todo este proceso que aún con dificultades está planteando o necesitando una nueva gobernabilidad. Mencionabas recién el hambre y pensaba, ¿no? En función de lo que fue el Frenapo, entonces se peleaba contra la pobreza. Hoy estás, digamos, al frente de la gesta de Lanús Libre de Hambre, sos flamante concejal del pueblo de ahí de Lanús. ¿Qué pasó? No es lo mismo pelear contra el hambre que contra la pobreza. ¿Qué pasó en estos 20 años que pareciera que se está peleando por algo más básico ahora? Es la disputa por una gobernabilidad diferente. Y todavía no la ganamos. Ellos creyeron con el retroceso de las experiencias populares, porque a partir de esto que estamos hablando se abrió en Latinoamérica una experiencia popular en muchos sectores. Y hubo confrontación entre lo que es la pelea institucional, la lucha social, la autonomía. En esas confrontaciones logramos hacer cosas y avanzar, pero tampoco logramos construir la nueva gobernabilidad. Yo recuerdo que estábamos en la CTA, después del pano nacional que hicimos, después del asesinato de Maxi Darío, después de la convocatoria de elecciones, convocamos al Congreso de la CTA. Veníamos entusiasmados porque mandó un saludo Lula, que había sido electo presidencial, había estado en la campaña. Y discutimos mucho eso. Y la autocrítica que salió ahí fue, hay que construir un nuevo movimiento político, social y cultural. O sea, no alcanza con resistir. Hay que construir una nueva sociedad. Y Claudio Lozano, que expresó toda esa fundamentación, planteó con toda claridad que había tres alternativas posibles. O se reconstituía la gobernabilidad del poder, o se cambiaba con una nueva gobernabilidad, o íbamos a estar en la gobernabilidad inestable. Bueno, en ese momento era gobernabilidad instable. La realidad es que terminó triunfando o colocándose después de una década la gobernabilidad anterior. El triunfo de Macri expresaba esa gobernabilidad anterior. Hoy está en inestabilidad. Hoy el mundo ha cambiado. No solo el imperio cambia de país. Está perdiendo Estados Unidos. Claro, es un león herido que después con un zarpazo va a ser un desastre y lo va a hacer, lo está haciendo. Pero el capitalismo es la primera vez que además de cambiar de un país a otro, de España a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, la sede del imperio va a cambiar de hemisferio. Se va al Asia, a China, a India, a Japón, ¿qué sabemos de esto? Ese cambio, la revolución tecnológica que hay es una década de apertura total. Tenemos posibilidad y los pueblos lo intuimos. Por eso los pueblos estamos saliendo a la calle. Y hay que recordar que nuestros países son muy influenciados por toda esta política internacional. Todo el grito libertario de América Latina, desde Haití en adelante, la revolución de 1810, se da en el marco de una crisis y una pelea entre España y Francia. La primera guerra mundial generó los primeros movimientos nacionales que acá se presone el higoyenismo, la revolución mexicana, abre. La segunda guerra mundial fue capaz de dejarnos parir los 10 años de felicidad del peronismo. Esos movimientos. O sea, cuando los grandes se pelean, nosotros tenemos espacio. Y eso los pueblos lo sabemos. Por eso estamos en la calle, por eso estamos avanzando. Hoy la crisis es de representación, los dirigentes. No hay rebeldes con permiso. Hay que animarse y estamos interpelados a asumir esa rebaldía, a organizarla y a transformarla en poder. Está en discusión la gobernabilidad. Y para los militantes populares, sí. Es un desafío. ¿Se puede gobernar distinto? O solamente hay que firmar con el Fondo Monetario. O hay que aceptar las reglas del juego del imperio. O hay que aceptar que esta disputa entre los intereses de Europa, Estados Unidos, Rusia, China, sean los que nos determinen y no podamos vivir una comunidad diferente. Esto, el buen vivir que sale de ese grito de los pueblos originarios o preexistentes de América Latina. A mí me quedó muy fuerte grabado en la puerta de Tiaguanaco, Evo Morales, diciendo, antes de asumir como presidente en Bolivia en el Palacio del Quemado, el día anterior diciendo, se acabaron 500 años de resistencia y vamos por 500 años de gobierno. Epa, no estaba hablando de él, estaba hablando de otra cosa. Eso lo sentía. Y vos fijate lo que pasó en nuestro país. En nuestro país, sí, algunos sabíamos que existían pueblos originarios. Pero en nuestro país, a partir de la primera década de este siglo, los asesinatos por razones políticas o movimientos populares, más de la mitad son de nuestros compañeros de los pueblos originarios defendiendo la tierra. Hoy todo este ataque bastardo a lo que es la pelea de los derechos de los pueblos originarios, los pueblos mapuches, que niega hasta que la máxima legalidad de Chile, que es la constituyente que están generando, está presidida por una representante del pueblo mapuche. Y donde la mayoría de esas representaciones existen. Por eso nosotros, y a mí me enorgullece, pertenecer a un instrumento electoral que es capaz de imaginar la plurinacionalidad. No alcanza con hacer un Estado nacional. Hay que ir hacia la plurinacionalidad. O lo que nos interpelan los pibes más jóvenes. Es un canto a la diversidad. Lo que viene es más libertad, más democracia, más autonomía, más participación y protagonismo. Otra gobernabilidad. Ahora hay que construirla. Por eso los pueblos están apostando. Dolfatean que se puede y apretan. Y nosotros con ellos. Por último, y retomando la línea del Frenapo, después de eso, bueno, lo que era la propuesta, el seguro de formación y empleo, el subsidio a la vejez. ¿Cuántas de esas propuestas después en algún momento, en otro formato, en lo que fuera, pero cuánto de eso llegó a concretarse en los años, digamos, en estos 20 años? ¿Hubo algo que se hayan tomado en otros proyectos, en otras cuestiones? Se intentan tomar los títulos para llevarlo adelante y en algunas cosas se avanzó. El salario universal es un producto de aquella lucha. Después, esto es la vieja discusión, a mí me encanta. ¿Cuánto tiene que ver lo que decían los socialistas a principios del siglo, los derechos de los trabajadores, palacio, las leyes, etcétera? Y lo hizo el peronismo. ¿Quién es primero el huevo o la gallina? Es lo mismo, es un proceso colectivo. Sí, nosotros apuntamos. Porque entendimos que el hambre es el disciplinador más importante que tiene el poder. El hambre, la pobreza fue generada por Martínez de Hoz desde 1976 a 1980, 24%. De 6 a 24%. Fue una herramienta de represión la economía, generar la pobreza. Paralelamente que nos hacían desaparecer a los cuerpos delegados. Es una política. No hay nada más disciplinador que eso. Te convierte en un sobreviviente. Y hoy tenemos generaciones que sufren la pobreza y el hambre. Ahora, resolver eso es el tema central. Ningún gobierno lo ha resuelto. Todos están 24, 28, 45, 33, 28. No se resuelve eso. Eso necesita un shock, una inversión. Y hay un tema que me pareció interesante el otro día que salió, como si fuera una cosa extraña, que tenemos en estos momentos la misma renta per cápita que en 1975. Y decían, no creció el país. Sí, tiene que haber crecido el Producto Bruto Interno porque hemos pasado de 18 a 45 millones de habitantes. Así que creció si tenemos la misma renta. ¿Cuál es la diferencia? En aquel momento no había esa pobreza ni ese hambre y había trabajo y hoy no. La distribución del ingreso. Más que nunca está claro. La distribución de esa renta se ha concentrado en pocas manos y ha perjudicado a la mayoría. La herramienta disciplinadora es el hambre. Es la falta de trabajo. Por eso me parece que es el núcleo central a resolver. Hacen verso, dicen, tapan agujero. Pero la gobernabilidad, la seguridad, la posibilidad de convivir tiene que ver con una distribución del ingreso. Y para que haya distribución del ingreso, tiene que haber distribución del poder. Tiene que haber empoderamiento de los sectores populares. A mí me encanta que recuperemos los espacios institucionales. Pero si los espacios institucionales es para los representantes, no se resuelve la crisis. La crisis de representación que hay hoy se resuelve no solamente cambiando a un representante, sino empoderando a los representados. Y eso es quizás el principio de la nueva gobernabilidad. Bueno, muchísimas gracias, Víctor de Genaro, entonces, concejal del pueblo de Lanús. Rememorando un poco lo que fueron los años del Frenapo y de aquella lucha que terminó con el gobierno de la Rúa, que terminó con la dictadura del 76, y viendo qué enseñanzas sacamos y qué traemos de eso al hoy. Gracias. 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 Gracias.